Buenas locuras, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal nuevamente con PugMobile, la versión Timmy Que como saben ustedes, últimamente la versión de Lightspeed, la global, está agregando muchas cosas extrañas Como es el RPG, las mascotas, las ballestas explosivas Y anda a saber que van a agregar un futuro Y ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás decíamos Eh, la versión Timmy tiene todas esas cosas Está rotísimo, ya no es real Y bueno, ahora dentro de todo se va apareciendo Y dije, bueno, les voy a traer una partida del modo este que tiene PugTimi Que es este mismo, que vemos acá en pantalla Que hay hologramas, hay jetpack, hay de todo chicos Y se lo voy a mostrar todo en un video para que sepan todo lo que tiene Y más o menos ver que pueden llegar a agregar de esto a la versión global Porque hay por ejemplo un Claymore que estaría buenísimo que lo agreguen en la versión global Y no se olviden que la descripción tiene el pase, el sorteo No el pase, el sorteo de los 10 pases de batalla que está por termina Y como siempre les digo chicos, no se olviden de suscribirse Activar la campanita que suba absolutamente todo lo relacionado a PugMobile Guías, cosas raras, lo que es informativo Absolutamente todo acá se pueden enterar Activen la campanita Y ahora sí, arrancamos con este video de la versión Timmy Este modo extraño que trae unas cosas ahí bastante interesantes ¡Vamos! Ok, ahora sí, estamos en sano Y vamos a caer acá por la costa Sí, así encontramos bastantes artefactos Y se los puedo mostrar absolutamente todos Y vamos a ver qué onda, sí Porque acá seguramente va a haber bastantes En lo que supongo El máximo que puedo llevar artefactos son tres Sí, cada uno con su capacidad, obviamente Y vamos a ver qué onda Ya estoy viendo uno Dos Upa, opa, está lleno acá, está lleno Perfecto Tenemos holograma No sé si escucha un men, si no me equivoco Acá hay uno ahí, mirá ese Ese no creo que sea bot Ok Creo que era bot Capaz acá los bots caen para caídas, ¿no? Como la versión que tenemos nosotros que salen de la tierra Y bueno, tenemos dos artefactos Tenemos un holograma Y una escalera Que ahora la vamos a ver Vamos a agarrar uno más Así vamos testeando tres Y un arbusto Ok, ok Vamos a probar la primera Que es un holograma Ponemos el holograma Y aparece un clon nuestro Como estamos viendo acá en pantalla, sí Un clon idéntico a nosotros Que la verdad está muy bien hecho, sí Hay otro artefacto Que te veo un chaboncito, ya no puedo creerlo Ahí está Hay otro artefacto Que el mismo holograma sale corriendo Así que es un poco más estratégico Pero como ven, se ve espectacular Gráficamente, como siempre Tenemos ese Después tenemos Bueno, si no queremos No podemos acceder a una zona elevada Ponemos la escalera Como ven ¡Pum! Tenemos una escalera La cual obviamente Podemos utilizar saltando Sí, como ven Ahí está Sí, aparte también se puede utilizar como cobertura Esto está muy bien hecho La verdad las animaciones Están muy bien hechas Y después tenemos Tenemos problemas De que queremos Estar ahí ocultos Bueno Tenemos un arbusto Ahí Artificial Lo podemos esconder ahí ¡Pum! Y bueno Creamos un arbusto De la nada La verdad Estas tres cosas Ya encontramos acá Vamos a ver si encontramos Alguna más Y obviamente tenemos que ir Al airdrop Que está la importante Ahí Que seguramente leyeron El título Así que quiero ver Si podemos matar al bot Me intriga saber Creo que no O sea Le sale como corriente Si no me equivoco Le sale como corriente Vamos a ver Ok No, no se puede matar el bot Vamos a ver por acá El escudo Ojo el escudo El escudo Tenemos Otro Un árbol What? Un árbol Esa no la sabía Tenemos un árbol También podemos poner un árbol What the fuck Vamos a poner primero El escudo Si, ponemos el escudo ahí Lo colocamos Esto es recalos duty Esto es recalos duty El escudo está Espectacular Igual Mírenlo como se ve Aparte imagínense Para cobertura Es genial Y vamos a ver ahora Bueno Pongo el escudo Y al lado le mando Un arbolito Vamos a poner un árbol Por ahí Ahí nomás Alto muro Mirá el árbol que hice Yo no puedo creerlo Te cubrís con el árbol Y con el escudo Este está rotísimo Este está rotísimo Obviamente que esto ya es muy fantasma Chicos no creo que esto lo ven en la versión global nunca O puede ser en un modo más adelante Quién sabe Como tiene el modo de Timmy Y como ven tenemos el árbolito con el escudo Que es súper rarísimo ¿No? Vamos a seguir buscando Porque ya les dije que encontramos Solamente Bueno Quedamos Uno el árbol Dos el escudo Tres Cuatro Cinco Vamos Hay que buscar más Vamos a seguir buscando un poco más Ahí Dios mío Ok Ojo Va a tirar artefactos Este ya que luchó por mí A ver Sí Tenemos una piedra Oh What the fuck Ok Acá tenemos uno de mis favoritos De este modo Que es Es súper gracioso En un video viejo que subí al canal Yo lo mostré en una partida Y bueno Nos transformamos En piedra Sí Somos una piedra Relajados acá En el medio Una piedra tranquila ¿Y quién la va a ver la piedra? Y podemos caminar Como ven podemos caminar Agacharnos Tumbarnos Creo que no podemos ¿No? Pero así agacharnos Y saltar también Obviamente Esto no sirve para cobertura ¿O no? Solamente Una vez que nos pegan Creo que desaparece Pero sí sirve Imagínense Estamos en el medio del bosque Y nos ponemos ahí En modo piedra Es muy gracioso Yo no puedo creerlo Y ahí lo podemos sacar directamente Y ya estaría Vamos a ver Si encontramos alguno más Creo que van seis Tenemos otro acá A ver Una bengalita Opa Ojo Ojo Que tenemos La bengala Y podemos Llamar Al airdrop Y podemos Tener El jetpack Holy shit Holy shit No hagas cagadas Vamos a tirarla bien Y dispararla Toma Nunca Nunca llamé Al airdrop Con bengala En esta En el TV Opa No sé que se escucha A las bombas Creo Vamos a ver Creo que lo tiré bien ¿No? Espero que traiga el jetpack ¿No? Porque yo sé que Están en los airdrop Los jetpack Pero nunca llamé A una bengala Nunca nunca llamé A un airdrop Por bengala En la versión Timmy Así que vamos a ver Que nos trae esto A ver Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Ojo A ver A ver A ver Y Y Oh Doble jetpack Jetpack A ver Si no venlu Doble jetpack Y tenemos Ojo Ojo Tenemos todos los artefactos Que nos faltaban Todos los artefactos Que nos faltaban Tenemos Pero tenemos El jetpack Y no me deja ponérmelo Ahí está Oh my goodness Ojo Ojo Para para Tengo que sacrificar la mochila Para el jetpack Si O actúa como mochila Ok Miren el jetpack Oh my goodness Oh my goodness Está terrible Me gusta muchísimo Y tenemos Vamos a cargar la AKM Así paramos con el jetpack Ahí Y cargamos Ok La prueba chicos La prueba del jetpack Vamos a saltar Toma No tiene sonido Pero miren la altura que agarra O sea Es una locura Esto sí que es re Fortnite Vamos a correr Y vamos a saltar ahora Toma Imagínense que hacen el salto ahí Increíble Y ahora vamos a probar Disparando En primera persona A ver Vamos corriendo Vamos a saltar Y A ver What the fuck Vamos a intentarlo de nuevo Saltamos Mira No Está rotísimo esto Está muy bueno Miren como se ve aparte Se ve bastante Bastante Lindo Lo que es toda la mochila Ahí está bien hecho Está bien hecho Aparte falta el sonido Sé que no lo terminaron Pero miren que cuando cae El personaje Es como que tiene una animación Para que no se quiebre Antes se quebraba Yo me acuerdo que lo probé Y me quebré con el jetpack Pero está increíble Vamos a probar otro Que tenemos acá De los artefactos Ok Tenemos otro artefacto ahí Vamos a poner el AKM Y vamos a disparar Oh Es una mina de corriente Es una mina de corriente Bastante interesante O sea Podemos electrocutar A nuestros enemigos Y teníamos algo más Si no me equivoco Un ¿Cómo se llama? Este El holograma De que corre ¿Sí? Que les dije anteriormente Vamos a poner el holograma ahí Ponemos el holograma Y se va corriendo Nuestro personaje O sea Obviamente esto está bueno Para revelar posiciones Se nos cierra la zona Así que vamos a agarrar Otro jetpack Que está lleno No sé si notaron Que atrás Marca el combustible Que utiliza el jetpack La verdad Esa animación Está bastante interesante No sé si PugMobile Global Tiene alguna animación Que se gaste Mientras estamos Con el personaje Pero miren ustedes Atrás Cuando utilizo Se reduce lo blanco Y se pone en rojo La verdad Vamos a ver Si utilizo poquito A ver que pasa Por ejemplo Ahí Está muy bien hecho Está muy bien hecho La verdad Un 10 para PugTimi A ver si tenemos El Claymore Creo que lo conseguimos Si señor Lo conseguimos Opa, opa, opa Opa, opa, opa No sé dónde Se va a ir ¿Dónde se va a ir? 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 Creo que está en rojo Es un botado Ok, es un botado Vamos a probar Vamos a probar La del Claymore Vamos a poner Claymore Esto es algo Que me gustaría Que agreguen Ojo que Cuché un holograma Creo Sí señor Cuché un holograma Creo que es un holograma Si no me equivoco Vamos Está dentro Ok, vamos a ver ¿Dónde está este men? Está arriba Si no me equivoco Oh Por Dios No sé si era bot Ojo Y como ven chicos Esto está buenísimo Yo pienso que esto Si no tendrían que agregar Al pug Que es como bueno Imagínense ponemos un Claymore En la casa Entramos y pla Nos revientan Sería muy épico Pero bueno Es algo que seguramente Agregue más adelante esto Porque no es No es muy fantasión Eso es un Claymore Bueno pero como ven Tiene las líneas rojas Que son los sensores Vos tocas un sensor de esos Y obviamente Que va a tu casa Y vamos a ver si Está buenísimo Muy bueno Yo creo que Ya Opa Había desplegado escudos Este men Si no era un bot No era un bot Yo creo que Ya estamos con todos los artefactos Esos serían todos No hay más que eso La verdad que está bastante interesante La variedad Aparte El tema del jetpack Que se vea así La animación esa del combustible Me llamó muchísimo la atención Está muy bien hecho aparte Faltaría el sonido Ese Ese tipo el de Fortnite Es igual el Fortnite Esto O sea El jetpack Es igualito casi Si no me equivoco Vamos a ver si podemos ganar la partida Vamos a ir terminándola No sé si me queda algo interesante Tengo el modo roca Ojo Ojo el modo roca Voy a tomar una bebida Por acá Si escuchan los disparos Por la parte del fondo De tal puente de madera Opa Opa Que creo que me disparó Ok lo veo No sé con quién se está disparando Pero escucho gente por acá arriba También No sé qué está haciendo ese men Que va y viene Pero mató Opa 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 Genial Lo eliminamos Quedan dos Bueno El abajo se bajó a tres males Dios Ojo que veo allá gente No sé si son hologramas Ojo allá Y uno Aquellos que son No Se tiró cuatro hologramas El MNC Se tiró cuatro hologramas El MNC Vieja No Mirate que la boca Está full ese loco Está full Se tiró cuatro hologramas Ese maldito Dios Yo caí en su cebo Este se ve Ok 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 Que duro loco Que duro que estoy Perfecto La ganamos pollito Casi la manqueo duro loco Me cuesta muchísimo El HUD que tengo en esta versión Pero bueno Salió pollito Casi lo matan Casi No comemos ahí Los hologramas Que estaban en el En el airdrop Pero logramos Ganar un pollito Y mostrarles Todos los artefactos Así que bueno Locuras Hasta acá llegamos Con este video De la versión de Puckteam Y con todos los artefactos De este modo Que la verdad Hay algunos que son muy fantasiosos Otros que están muy interesantes Pero bueno Habría que ver Que pueden llegar a agregar En la versión global Obviamente no se olviden De suscribirse Y activar la campanita Chicos Que siempre subo Todo lo relacionado A Puck En este caso Puckmobile Puckteam Absolutamente todo Relacionado a eso Y video informativos Gameplays Guías Tips Cosas raras Así que chicos Más que nunca Activen la campanita Para estar al tanto De todo mi contenido Y seguime en todas las redes sociales Que aviso cuando subo video Ahora me dicen en los comentarios Cual de todos los artefactos Que vieron en este video Les gustaría que atreguen En la versión global Y como se ha perdido chicos Que les parece Si nos vemos En el próximo video Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!